Voy a cantar La canción más triste de mi repertor Que me haga llorar Que me recuerde que tú te has ido Que me recuerde tu amor perdido Y que mi corazón sangrando está Pues está mal herido Les voy a contar La pena que cargo Aunque sé que a ustedes No les va a importar Porque la quise con todo el alma Y se marchó robándome la calma Les pido por favor Compartan mi dolor Ayúdenme a olvidarla Quiero que canten conmigo Quizás ella esté escuchando Tal vez me conduela un poco Oír que canto llorando Quiero que canten conmigo Al fin que nada perdemos Que ella escuche mis tristezas Que yo olvidarla Que yo olvidarla No puedo Quiero que canten conmigo Quiero que canten conmigo Oír que canten conmigo Oír que canto llorando Quiero que canten conmigo Quiero que canten conmigo Oír que canto llorando Quiero que canto llorando Quiero que canto llorando Gracias.